La compañía de agua de Ramos Arispe cumplió un año. Después de la disolución de aguas de Ramos Arispe, Compara fortaleció el sistema de agua y saneamiento en esta localidad con fuertes inversiones, con un objetivo, llevar el vital líquido al 100% de los habitantes de esta localidad. Agarramos un sistema con 240 litros por segundo, en lo que es aquí la cabecera municipal. Ahorita, el día de hoy, tenemos 340 litros, 100 litros más, con tres perforaciones nuevas, tres pozos nuevos equipados, que esos nos dieron una inversión de cerca de los 6.5 millones de pesos. Fueron más inversiones y reactivación de pozos durante este año. También informó del desabasto que existía y que hoy, el vital líquido le llega al 100% de los 25 mil usuarios. Teníamos como cerca de 1.600 quejas por faltas de agua. Ahorita está todo cubierto al 100%, todo Ramos Arispe. Así es, estamos cubiertos en todo. Destacó que la empresa Agra cobraba el servicio de destape de drenaje. ¿Compara? No. Agregó que el organismo trabaja con números negros por los ajustes que ha tenido que hacer a lo largo de su primer año. Informó que la única relación que existe con Agra es el adeudo que tiene esta empresa con Ramos Arispe de 10 millones de pesos por concepto del uso de un colector. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado. También vemos en el último ejemplo. ¿Cuál es el mismo ejemplo? Gracias por ver el video